Lo que más me gusta de la película es que el personaje protagonista no es un pícaro gracioso, un pobre diablo, que le lanzan a que no salga a reír. Es un tipo que es noble y es honesto, de partida, y que las cosas le acaban convirtiendo en un tipo miserable. Cuando una película incumple las reglas de guión, es respetable incluso cuando fracasa. Yo creo que lo que no merece respeto es una película que intenta cumplir las reglas de guión y fracasa. Eso no tiene salvación posible. Pero cuando alguien ha intentado hacer cosas tan extrañas como contar la boda en fotos o saltarse dos años justo después de la boda, que es posiblemente una elipsis donde cabe otra película muy interesante, que se la saltan, es decir, que renuncian a la parte más divertida posiblemente de la historia, me parece de una valentía muy extraña. Porque es muy raro que alguien cuando está escribiendo una comedia llegue a una zona donde tú intuyes que hay risas, como sería la boda con la anciana, o las primeras salidas con la anciana, tomar el A o S que toman, y se lo saltan. Entonces dices, hostia, qué guay cuando tienes una mina de oro y no la explotas. Ves una gran diferencia en las películas que podía hacer Berlanga cuando trabajaba con Bardem o cuando no había conocido a Azcona todavía. Pero yo imagino sentar en una sala de cine a Berlanga viendo esto y diciendo, esto es lo que yo quiero, y se ve claramente, pues en Plácido y El Verdugo se ve de manera muy clara. Hay dos cosas que me fascinan. Una, que hoy en día las comedias comerciales evitan contar España, y son como comedias que se podrían estrenar en París y en Milán, la misma exactamente. Bueno, de hecho es la misma, ¿no? De hecho muchas veces son remakes. Es el remake de la comedia del año en Francia. Exacto, entonces eso me parece una derrota, el hecho de que la tradición cómica de esta gente obviamente viene de otras influencias que no son las nuestras, desgraciadamente para nosotros y no para ellos. Y luego otra cosa que me fascina es que ese retrato de esa España tan España la haga un italiano, ¿no? Es decir, que Marco Ferreri llegue a Madrid y sepa colocar la cámara en esos locales que creo que resumen muy bien Madrid. Creo que hasta las esquinas donde retratan los exteriores resumen muy bien Madrid. Y de hecho yo me reencontraba con un Madrid actual que sigue vigente, ¿no? Pero el caso, claro, el tema del visito es curioso porque, claro, es un director italiano que vino aquí a España, creo, a vender unas ópticas y todo eso y le salió la oportunidad a hacer una película. Tuvo que filmar con otro director la película porque no estaba sindicado, era extranjero y todo eso. Pero es verdad que se implicó mucho con Nazcona, tanto que hicieron otra película juntos que es El cochecito. Yo entiendo, esta película me haga una gracia, entiendo cómo era la España en la posguerra, pero yo no sé qué legado deja la comedia actual a la gente que dentro de 60 años vea las comedias actuales. Pero bueno, sigue teniendo alguna cosa. O sea, ves chavalas que se estrenan hace poco y luego deja muy claro el ambiente. Que ahí lo retrata muy claramente, pero bueno. Sí, que es como una excepción. Pero es verdad que el paso del tiempo, pues al final hay muchas comedias que incluso hemos escrito tú y yo y que se verán como algo marciano. No te servirán para explicar el presente. Vamos, no. No es que no esté de acuerdo, pero digo que como que hay algunos ejemplos. No, no, de hecho hablaban de nuestras películas como mal ejemplo. Es decir, no defendían nuestras películas. Exactamente. No, no, de verdad. Si estás haciendo una comedia, primero, ¿dónde están los chistes? Que aquí no hay chistes como concepto de chistes. Segundo, ¿dónde está esa visión un poco más luminosa? En plan de ir a ver algún momento donde sean felices. Y muchísimas más cosas que escucharíamos hoy en día intentando levantar un proyecto no como este, pero más o menos con los mismos ingredientes de contar una tragedia como una cosa graciosa. Pues no sé si quieres concluir de alguna manera. No, que he hecho de menos este tipo de comedias. Sí. Básicamente es lo primero que he hecho. Y que muchas gracias por haber... Muchas gracias por haber venido. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.